En el arranque de las vacaciones de Semana Santa, tres presuntos narcomenudistas fueron ejecutados en la playa del Hotel Fiesta Americana en la zona hotelera de Cancún, de acuerdo con versiones preliminares. Una versión extraoficial señala que la ejecución se perpetró durante una balacera surgida en el área de playas del Hotel Fiesta Americana, por lo que de inmediato se activó un fuerte operativo de resguardo de la zona. Mediante un mensaje en redes sociales, la Fiscalía General del Estado solo dio a conocer que se están investigando los hechos, afirmando el inicio de una carpeta de investigación con motivo del hallazgo de estos cuerpos sin vida en el municipio de Benito Juárez. José Matei Cruz, secretario municipal de Seguridad Pública, confirmó esta tarde la detención de tres sujetos, presuntamente responsables del asesinato de tres personas, cuyos cuerpos fueron hallados en un predio vecino al Hotel Fiesta Americana Condesa, ubicado en el kilómetro 16.5 de la zona hotelera de esta ciudad. En torno a los hechos violentos que se han suscitado en la zona norte de Quintana Roo, se confirmaron siete personas asesinadas por arma de fuego en el municipio de Tulum. Cuatro más perdieron la vida a causa de accidentes de tránsito. Se dio a conocer que una persona del sexo masculino fue encontrada en estado de putrefacción y envuelta en una lona a la altura del kilómetro 6.5 en la ruta Tulum-Bocapaila. El cuerpo presentaba huellas de tortura y el tiro de gracia. Tres personas fueron ejecutadas y una más lesionada en un predio de la zona irregular a Recifes. Los sicarios huyeron a bordo de una motocicleta sin rumbo fijo. De igual forma, un hombre que vendía carnitas fue ultimado de seis disparos en la colonia Prolongación Mayapax sobre la calle Mayabalam con Avenida La Selva. Asimismo, dos hombres fueron ejecutados en un predio a la altura del kilómetro 226 de la carretera federal Tulum-Felipe Carrillo-Puerto. Respecto a los últimos hechos delictivos sucedidos en Cancún, el secretario estatal de Seguridad Pública, Rubén Uyarbide Pedrero, comentó que se mantienen los operativos en esta ciudad, los cuales incrementarán su frecuencia en las próximas semanas. Uyarbide Pedrero aseguró que las múltiples ejecuciones ocurridas el pasado fin de semana en Tulum son producto de una disputa que están sosteniendo varios grupos delictivos en esta zona del Estado.